No quiero tiempo, quiero olvidar Que a lo que fuimos lo quiero votar I don't want more like you for me Tú no sabes lo que sufrí Intentas convenciarme que es una locura Tú sabes que lo nuestro ya no tiene cura I don't want more like you for me Why did you lose everything? Eso fue todo Ahora te arrepientes para un solo y estás solo Too many more did you see the same? No importa I don't want more like you for me Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te quiero Ya no te siento Y mi respuesta es No, 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 no Ya no te quiero Ya no te quiero ver Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento No, 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 no Me llamaste porque If I don't want anything Lo tenías que haber pensado antes de Tracionarme en la cama Ya lo sé Me dijeron que fue más de una vez No, 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 no No me importa No, 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 no No me importa porque esta noche seré el que sea infiel Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te siento Tú me hiciste ver Yes, you did Ya no vales como ayer No, you don't Tú estés alejándote Of my skin Nothing is the same Cause you went away Pero no quiero volver Pero no quiero volver Ya no vuelvo, baby Nunca pensaste en ello When you went Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te quiero ver No, 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 no Ya no te quiero Ya no te siento Y mi respuesta es No, 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 no Ya no te quiero Ya no te siento No, 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 no No, 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 no Ya no te quiero ver Gracias.